Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy traigo un vídeo cortito, un vídeo informativo Simplemente para avisaros de que tenemos abierto el reclutamiento para los clanes Pues si no lo sabéis, tenemos clanes en la comunidad Exactamente tenemos 5 clanes De 20 miembros cada clan Que compiten básicamente durante lo que viene siendo cada parche De Genshin para ir consiguiendo puntos con los eventos que hacemos para clanes Y al final de temporada, pues al final de parche El clan que ha jugado más puntos es el clan campeón Y tienen premios Tenemos eventos de todo tipo siempre dentro de Genshin Desde speedruns de dominios individuales, una persona solo Cooperando con otros miembros del clan Ya sea por parejas, por tríos, speedruns de bosses Carreras por Teibat En fin, todo lo que nos ocurre vamos haciendo eventos Así pues también fomentamos un poquito más de comunidad Damos un poquito más de juego Con lo que viene siendo Genshin Y ya digo, normalmente solemos hacer 1 o 2 eventos por semana Todo aquel que esté interesado en esta dinámica, en participar Informo que ya hay varios clanes que tienen cerrado a sus filas Que tienen ya los 20 miembros Pero hay un par, si no recuerdo mal Creo que quedan dos que aún tienen hueco para algún interesado Pues los que queráis saber más Los que queráis participar de esa dinámica Ya digo, yo creo que es muy interesante para crear un poco más de comunidad Para tener más trato con la gente de la comunidad Para practicar, para jugar más Y hacer más cosas en Genshin E incluso vosotros mismos lo decís Los que participáis en los clanes Para motivaros a subir más personajes A esforzaros más quizá Un high-end que no está dentro de Genshin Pues se puede compensar un poco con esta dinámica de los clanes La competencia entre clanes E incluso pues con los torneos que hacemos en cada parche Básicamente ya os digo Quienes estéis interesados en Discord Tenéis en la descripción el enlace a Discord Tenéis ahí un apartado que es de clanes Para el reclutamiento Cualquier duda podéis preguntar por Discord Y os atenderán, os lo explicarán todo Etcétera, etcétera Creo que es interesante Creo que está la gente que se ha apuntado y ha participado Le ha gustado la dinámica Y ya digo Estamos en los últimos días Quien es interesado que se dé prisa Porque quedan los últimos huecos Me han pedido que subiera el vídeo Por si había algún interesado Y acabar de rellenar los 5 clanes Y empezar con los eventos Así que si estáis interesados No tardéis Entrar cuanto antes al Discord Pedir información Y apuntaros corriendo Porque se acaban las plazas Y nada, simplemente para informaros Probablemente la semana que viene Esta semana va a ser muy justa La semana que viene Empezaremos con los eventos de clanes Iremos subiendo ahí vídeos en el canal Tenéis algún evento Ya sea dominios en tríos Dominios por parejas Incluso creo que hay un speedrun De carreras por parejas Por Teva, etcétera, etcétera Si buscáis en los vídeos Encontráis algún que otro evento de clanes Y nada, lo dicho Si estáis interesados No tardéis Y pedir información Entrar en Discord Pedir información Porque se acaban las plazas Y nada más Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un saludo hasta la próxima Adiós Música 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 Música